Y la Guardia Civil salva la vida a un bebé recién nacido en Alicante. Los agentes se encontraron al bebé entre unos bidones en la calle San Isidro, en la ciudad de Alicante, después de que presuntamente fuera abandonado por su madre. Según las pesquisas, cuando lo encontraron le acababa de parir en una casa abandonada en los alrededores. Aún tenía el cordón humilical. Aunque presentaba síntomas de deshidratación, el bebé se encuentra en buenas condiciones. Inmediatamente fue trasladado con una ambulancia al hospital más cercano. Una vez que sea tratado, pasará a disposición de los servicios sociales que le tratarán y se encargarán de cuidarle. La madre, de procedencia suiza, ha sido detenida por un presunto abandono y pasará a disposición judicial próximamente.